Y de esta manera terminamos el año, el manga 69 de Sakura Card Captor Clear Card finalmente ha salido, un manga con el que cerramos este año 2022 y con una trama bastante confusa, vayamos a ver que es lo que nos trae este manga 69 y sin más que decir, podemos comenzar. Como es de costumbre en este canal, muy al estilo Libby y Tukero-chan, vamos a analizar la portada de este último capítulo de este año 2022, del manga 69 de Clear Card para los meses de diciembre-enero, una portada que está protagonizada por nada más y nada menos que por Kaito. En la portada podemos ver a Kaito alrededor de varios relojes dorados junto con el atuendo que está usando actualmente en esta parte del manga. Como una curiosidad, el reloj donde está sentado es el mismo reloj que tiene este Kaito, esto lo sabemos porque, en primera, es un reloj, a comparación de los otros objetos que lo rodean que son engranajes, y en segunda, es que este reloj está roto, al igual que el que tiene Kaito. Otra curiosidad más que les doy sobre esta portada es el hecho de que Kaito es el último personaje para representar a los personajes en la obra de teatro, ya tuvimos a Sakuri Shaoran, ya tuvimos a Akiho y solamente faltaba Kaito, y con esto me refiero con sus atuendos de la obra de teatro. Y por cierto, la portada anterior de este manga era la de Sakuri Shaoran tomados de las manos en un atardecer, una portada bastante bonita y relajante, pero esto era una señal de lo que iba a pasar. Antes de la tempestad, viene la calma, una portada relajante, muy bonita, para dar paso a una portada siniestra, melancólica y fría. Una portada que representa la frialdad que tiene este manga, una trama, como dije, confusa, pero también cruel. Vaya, no solo usaste espejo para copiar a Flight, sino que también creaste alas de espejo para ti, futuro líder del clan Lee, eres tan bueno como dicen. ¿Kaito? Kaito, levante y revela su báculo, con una mirada siniestra y decidida. ¿Esto es real? ¿Esto es falso? ¿O quizás esto es un sueño? Ante a Sakura, se presenta la carta Dreaming, de las cartas Clear. ¡Flight, cuídate aquí, hijo! Una batalla inicia, entre Sakura y Dreaming. Tengo que encontrar la salida de este lugar, las nuevas cartas que hice están aquí conmigo, no sé si me escucharán, pero vale la pena intentarlo. ¡Break! Sakura rompe la dimensión, encontrando finalmente la salida. ¡Aquí, hijo! ¡Aquí, hijo! ¿Qué pasa si jamás salimos de esta historia? ¿Se habría quedado atrapada en este mundo, para siempre? Lo sé, sabía que debía haber interpretado a la Reina Roja. Yo, debí de tomar, el lugar de Aquí, hijo. Tú estás soñando. El mundo que destruiste era un sueño, y el mundo al que habías escapado también lo era. Todo el elenco todavía permanece dentro de las páginas del libro. ¿Todo había sido un sueño? ¿Todo lo que he visto, desde el momento que encontré a la carta Dreaming? Así es, porque ese era tu deseo. ¡Sakura! Y ahora, una vez más, tus deseos han manifestado una nueva magia. La magia que he estado buscando en esta carta. Nacido, no de una niña, sino de dos. Sus recuerdos, sus historias. Todo el mundo de aquel que pretendía pasar las páginas prohibidas. Ahora, con el poder que tengo en la mano, una historia termina, y otra comienza de nuevo. Sakura cayó en la trampa de Kaito. Sus sentimientos, sus deseos, lograron manifestar una nueva magia. Ha nacido una nueva carta. Y era la carta que tanto esperaba Kaito. Exchange. O también, intercambio. Este es el deseo que termine una historia, pero comienza otra de nuevo. Continuará. Tremendo manga 66, y con el que terminamos este año 2022. Una nueva carta ha nacido, y es la que busca Kaito. Exchange. Pero ahora queda la duda. ¿Cómo serán los eventos de aquí en adelante? ¿Qué será lo que hará Kaito con un nuevo poder en sus manos? Eso lo sabremos en el siguiente año. Pero bueno, díganme ustedes. ¿Qué les pareció este manga 69? ¿Qué les pareció la actitud de Kaito ante toda la situación? ¿Qué les pareció la batalla de Dreaming y Sakura? ¿Qué les pareció la batalla de Shaoran y Kaito? Pero sobre todo, ¿qué es lo que esperan en el siguiente manga? Déjenme saber sus teorías y todas sus opiniones acerca de este nuevo manga en la caja de comentarios. No olviden que si les gustó este nuevo capítulo de Sakura Card Captor Clear Card, vayan dejando su poderoso like, activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido de Sakura Card Captor. Ya saben que para todo contenido de Sakura Card Captor, Clear Card, Tsubasa Reservor Chronicles y el Universo Clam están en el canal correcto. Síganos en todas las redes sociales, únanse al Discord de la patrona y mío y claro, como siempre les digo, suscríbanse a este canal. Muchachos, Card Captors, espero que hayan tenido una bonita nochebuena, una bonita Navidad y que tengan un feliz año 2023. Un abracito a todos y nos vemos en los últimos videos de este año 2022. Hasta luego mis queridísimos Card Captors, hasta luego. ¡Gracias!